Esto es Pinta Ideas Hola Pinta Amigos, en esta ocasión les enseñaremos a hacer una linda carriola con globos utilizando la técnica de filigrana de papel ideal para las invitaciones o incluso para la decoración de un baby shower. Si aún no formas parte de Pinta Ideas, te invitamos a que te suscribas dándole clic a este botoncito rojo. También no olvides activar esta campanita para que recibas notificaciones de nuestro canal. Cuando te aparezca esta ventanita, elige la opción que dice Todas. Ya solo da clic en Guardar y revisa que la campanita haya cambiado su apariencia y ahora tenga dos pequeñas rayas en la parte de arriba. Para hacer nuestra invitación, vamos a utilizar cartoncillo o cartulina. Y en este caso medirá 15 centímetros de ancho por 23 centímetros de alto. En el centro dibujaremos un círculo que mida 6 centímetros de diámetro y este lo vamos a dividir en cuatro partes. Trabajaremos solo con estas tres, así que con mucho cuidado borraremos esta. Así nos tiene que quedar. Ahora para la siguiente parte utilizaremos una tira de cartulina de 5 milímetros. En este caso elegimos el color blanco, pero este puede variar. Esta tira nos va a servir para delinear la figura que acabamos de trazar. Y nos apoyaremos con unas pinzas para marcar en donde van los dobleces. Lo siguiente será marcar esta parte del círculo. Y para que sea más fácil, con nuestras uñas podemos curvar ligeramente el papel. Terminamos de marcar esta parte. Cortamos el sobrante. Ya que lo tenemos listo, lo siguiente será colocar un poco de pegamento blanco en toda la silueta de la figura. Y con mucho cuidado vamos a pegarlo. Ya quedó lista y solo vamos a esperar a que seque perfectamente. Para la siguiente parte utilizaremos tiras de 28 centímetros de largo. Y estas son las del papel con el que comúnmente trabajamos. Primero utilizaremos 7 tiras de 5 milímetros. Y en este caso son amarillas, pero ustedes pueden elegir el color que deseen. Con un poco de pegamento blanco uniremos todas las tiras de esta forma. Ya que las tenemos todas, colocamos un extremo en el enrollador. Y enrollamos toda la tira. Al terminar, la azafamos con mucho cuidado, nos apoyamos en nuestra cuadrícula de medición, colocamos el círculo y poco a poco lo soltamos hasta que nos quede de 3 centímetros de diámetro. Ponemos un poco de pegamento blanco y cerramos el círculo. Nos tiene que quedar un círculo como este. Y aplastamos un lado para darle forma de gota. De esta pieza haremos 3 iguales. Utilizaremos esta línea como referencia para colocar la primera pieza en la mitad. Y con mucho cuidado aplastaremos los nados para que se adapte a la forma del círculo. Una vez que esté pegada esta pieza, podremos colocar las otras dos. Es importante acomodarlas bien para que se adapten a la forma del círculo. Vamos a seguir con esta parte. Para esto uniremos 3 tiras de 5 milímetros del mismo color. Las enrollamos y hacemos un círculo de 2 centímetros de diámetro. Aplastamos un lado y le damos forma de gota. Y de esta pieza haremos 3 iguales en color amarillo y 2 en color blanco. Y las vamos a apagar intercalando los colores. Tomamos una tira de 5 milímetros de color amarillo y con esta envolveremos toda la figura. Ahora para la siguiente parte utilizaremos 3 tiras de 5 milímetros de color amarillo y 2 tiras de color blanco. Siguiendo este orden vamos a unirlas todas. Y ya que las tenemos listas, las enrollaremos comenzando por el color blanco. Al terminar jalamos un poco el extremo para asegurarnos que quede bien apretado. Colocamos un poco de pegamento y lo cerramos. Nos tiene que quedar un círculo apretado como este. Y de esta pieza haremos 2 iguales. Ahora tomamos un pedacito de una hoja, en este caso elegimos un amarillo pastel. La enrollamos de esta forma. Ponemos un poco de pegamento y el resultado será un tubito como este. Cortamos un pedacito que mide a 2 centímetros. Y haremos 2 piezas iguales. Estas piezas serán las llantas de nuestra carriola. Primero pegamos los tubitos de esta forma. Y ya podemos pegar las llantas. Para la siguiente parte utilizaremos una tira de 5 milímetros de color blanco. Y también utilizaremos una tijera de onda. Hacemos un corte tratando que quede lo más pegado a la orilla. Así nos tiene que quedar. Y de este pegaremos un pedacito en esta parte. Y también pegaremos otro en esta orilla. Ahora tomamos una tira de 3 milímetros de color amarillo. La pasamos por la plizadora. Si no tienen esta herramienta los invitamos a que chequen este video. En donde les enseñamos como pueden fabricarla ustedes mismos. Ya que tenemos plizada nuestra tira. Pegaremos un pedacito sobre la orilla de la tira con onda. La siguiente que haremos es la agarradera. Para esta tomamos una tira de 5 milímetros amarilla. La enrollamos y hacemos un círculo apretado. Después tomamos media tira de 5 milímetros del mismo color. Y también hacemos un círculo apretado. En esta pieza hacemos 3 iguales. Primero pegamos los círculos más pequeños formando una pequeña curva. Y al final colocamos el más grande. Ya quedó lista la carriola y ahora vamos a hacer los globos. Para esto se uniremos 5 tiras de 5 milímetros. Y en este caso elegimos el color lila. Las enrollamos y hacemos un círculo de 2 centímetros y medio. Aplastamos un lado para darle forma de gota. Después tomamos un cuarto de tira del mismo color. Y hacemos un pequeño círculo que mida medio centímetro de diámetro. Lo doblamos a la mitad. Y esta la pegaremos en la punta de la pieza que hicimos anteriormente. De esta pieza necesitamos 3 iguales. Así que hicimos otra en color rosa y también en color verde. Ahora tomamos una tira de 3 milímetros blanca. Y nos vamos a apoyar en la aguja o punta para hacer un pequeño espiral. Pegamos el globo. Después pegamos el espiral ya que este será el cordón que lo sujetará a nuestra carriola. Y hay que hacer lo mismo con los otros dos globos. Con esto ya quedó lista nuestra carriola. Los últimos detalles los haremos con un listón del mismo color. Y también colocamos la información de nuestro evento. Como pudieron ver hacer esta invitación es realmente muy fácil. Y aquí tenemos otros ejemplos de una carriola en color rosa y en color azul. Espero les haya gustado esta idea y la pongan en práctica muy pronto. Déjanos tus comentarios o si tienes dudas puedes escribirnos a esta dirección. También nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Regálanos un like si te gustó este video y no olvides suscribirte en el botón de aquí abajo. Ten una linda semana y nos vemos en nuestro próximo video. Gracias.